El mensaje del Arcángel Azrael y decreto para elevar el alma de un fallecido Más decreto de la espada azul del Arcángel San Miguel El mensaje de hoy te lo trae el Arcángel Azrael Él te ayudará hoy a dejar en sus manos aquellas almas que ya no permanecen a tu lado de forma física El Arcángel Azrael ayuda a todas las almas que tienen que emprender el tránsito hacia la luz Para que encaminen sin temor y ligeros desentimientos que no le ayudarán a cruzar el umbral Él te recuerda que cada alma es cuidada y mimada con esmero en su tránsito y en su camino de regreso al Padre Que no tengas angustias por aquellos que un día partieron de tu lado Pues en sus manos está la misericordia y la verdad Haciendo posible que su corazón de luz encamine a todos aquellos que necesiten de su mano Para lograr el triunfo en la partida de este plano y de regreso al Padre También te aconseja que no temas su partida Habrás de entender que todos hemos de regresar al Padre Y que solo es cuestión de tiempo que algún día lo hagamos todos nosotros La vida se compone de ciclos y todos tenemos una misión y un ciclo en este plano Que culmina con la partida de regreso a Dios El Arcángel Azrael junto con las jerarquías de ángeles que se dedican al tránsito de las almas Llenan de luz los espacios oscuros para que sus caminos se dulcifiquen Para que encuentren alivio y desapego Y no regresen la mirada atrás a la hora de partir por causa de los sentimientos El Arcángel Azrael también te dice La compasión, el amor y la gratitud por aquellos que partieron Siempre habrá de ser una enseñanza para ti Y como tal debes recogerla En amor envuelvo aquellas almas que parten día tras día de regreso a Dios No temas por aquel que partió Pues su alma se encuentra al lado de Dios Purificándose y perfeccionándose En la luz del seno infinito y corazón central del Padre Amén Decreto para elevar el alma de un fallecido y que descanse en paz Amado Arcángel Azrael En tus manos encomiendo el alma Aquí dices el nombre de la persona fallecida Para que le guíes por el sendero de la luz Sus pecados le sean perdonados Y encuentre la perfección en el corazón de Dios Le dejo partir en paz Con mucho amor y agradecimiento Que un día pudo estar en mi camino Y le estoy agradecido Y por ello también doy las gracias Envuélvelo en tu corazón de luz Y su camino de regreso a Dios Este lleno de amor y paz Descanse por siempre y eternamente en paz Gracias amado Azrael Porque me has oído Quinto día del decreto de la espada azul de San Miguel Arcángel Amado Arcángel Miguel Príncipe guerrero y primer arcángel del cielo Vencedor, espanto y terror de los rebeldes espíritus infernales Guardián de las almas de los hombres En este instante acude a mí con tu invicta espada de luz azul Y tu ejército de santos ángeles para Cortar, liberar mi hogar de espíritus malignos De toda maldad, oscuridad y temor De todo enemigo y de todo mal enviado Y con tu peculiar protección Aleja y elimina toda maldición amorosa Física o económica Cortado está todo lo negativo Y entrando en mi vida todo lo bueno y positivo Amén Como siempre guarda los decretos en tu libretita Para poderlo tener siempre a mano Y dárselo a aquellas personas que lo necesiten Abrazo de luz a tu alma Y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos Si te gustan mis mensajes Puedes también suscribirte a mi canal de Youtube Gracias Hasta mañana Gracias